63 años han pasado desde aquel trágico día en que méxico lloró la desaparición del famoso artista pedro infante aquella mañana llena de contrastes nadie esperaría tan dramática noticia el gran ídolo de méxico el ídolo de guamuchil el hombre de las películas el gran cantante el gran ser humano decía adiós luego año tras año su tumba fue enormemente visitada por miles tal vez millones de personas pero en este 2020 debido a la pandemia de coronavirus pedro infante se quedó solo nadie visitó la tumba de pedro infante en este 2020 año con año miles de personas se dan cita a cada 15 de abril en el panteón jardín de la ciudad de méxico donde se encuentra la tumba del gran ídolo de méxico del inmortal pedro infante año con año el lugar aquel se ve inmerso en un mar de gentes que vienen desde lugares distantes para realizar un homenaje póstumo al intérprete de nocturnal de amorcito corazón año con año vienen múltiples artistas que divierten a los espectadores con sus bellas interpretaciones que alegran el día con bellas melodías pedro infante aquel hombre caritativo que siempre ayudó a los demás seguía dándoles de comer a los necesitados ya que muchas personas acudían puntualmente ese día para poner su puesto de comida o de recuerditos año con año se contrataban mariachis para que durante varias horas interpretaran los éxitos del sinaloense cada año se colocaba un templete donde los artistas y los homenajes venían uno tras otro los hijos los familiares los amigos incluso las exparejas se reunían en aquel lugar todos con una visión todos con un objetivo común llevar una flor al ídolo de todo méxico incluso tal vez derramar una lágrima al recordar los bellos y los malos momentos al recordar las aventuras al recordar los abrazos los besos la voz la mirada todo de aquel enigmático ser que hoy en día sigue estando cubierto de polémica cada año así era pero trágicamente tristemente este abril pedrito se quedó solo pedro no pudo recibir la enorme cantidad de flores de cantos de lágrimas a las cuales se acostumbró la reciente cuarentena de coronavirus que nos ha mantenido resguardados en casa por nuestra salud y la de los demás impidió que infante recibiera el calor y el amor de su gente este abril del 2020 la tumba aquella del panteón jardín se quedó sola tal vez sólo algunos familiares cercanos le brindaron compañía pero su gente bonita no estuvo allí y no sólo la tumba estuvo sola también el lugar donde cayó el avión aquel donde cada año se hacía una celebración también se quedó solo pero pedro infante ahora vive en el corazón de los mexicanos en el corazón de la gente que lo recuerda siempre ya sea que sus restos estén en uno u otro lugar pedro infante no estará solo el amor de su pueblo mexicano lo cubrirá y acompañará por la eternidad si te gustó este vídeo regálame un me gusta gracias por suscribirte yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina bien y y y y y y ¡Suscríbete!